El panorama que representa un master plan turístico y residencial integrado por estos tres grandes complejos, como dijo Guillermo, que son el panorama Leite, el panorama Park y Garden y el panorama Luxury. Esto representa una inversión, como el dijo, de 102 millones. Y lo más importante, además del desarrollo empresarial y de la confianza, es la generación de más de mil empleos directos y más de 5 mil empleos indirectos, tan solo en la etapa de la construcción. En la construcción de estas 412 villas de una y dos habitaciones, se dinamiza la economía, la construcción, el transporte, los pequeños emprendedores de la zona y de eso se trata, de estimular y incentivar el espíritu emprendedor de nuestra gente. Esfuerzo que devela la alianza estratégica del Estado y del sector privado, en una apuesta conjunta al desarrollo sostenible de nuestro amado país. Estos proyectos contemplan en su conjunto total de desarrollo, 1.250 unidades residenciales.